Besos de niños, besos cuando va la primera vez Besos castos, besos falsos, besos sin por qué Pero con incidentes a la noche que Besos de tropas, besos siglos de tristezas Besos que se besan sin querer Besos de puras, besos con dudas Pero que termina todo el día de hoy Besos que adoran parques con tantos románticos de amor Besos alegros, sinceros, intensos y sin condición Pero no te inquietes mi vida Que con otros besos no hay dos Porque me trae besos cariño Cuando nos besamos y hoy nos damos Besos con calma y besos con el alma Besos de adorar hasta besándonos Besos con nosotros y besos con los ojos Besos de una noche de pasión Besos de afines y besos de frivez Besos de puramente del amor Besos de amantes y besos de amantes Y otros que superan por favor Pero no te inquietes mi vida Que como tus besos de aire Porque mejor besas cariño Cuando nos besamos